Mirá. Buen día, Jesús María. ¿Cómo estás, chicos? Muy buen día. Buenas vueltas. Qué alegría. Qué alegría más grande encontrarlos. Les robamos. Podrían haber estado durmiendo. Podrían haber estado, no sé. Paseando, recorriendo. Podrían haber estado en el baño. Qué sé yo dónde. No. ¿Cómo están pasando ya este debut? Estuvimos disfrutando las horas previas de los ensayos, de todo lo que hubo que vivir, con fotos, con cosas que estuvimos subiendo ahí a las redes de la Play. Y ahora lo tenemos los dos ahí ya expectantes, habiendo vivido nada más y nada menos que las aperturas de Jesús María. La apertura de esta noche. Esta noche nos tocó bailar. Ah, yo pensé que ya desde el mismo, desde la primera noche arrancaba. No, no, nos tocó ensayar y esta noche nos tocó la apertura. Bueno, pero con más razón. Me anticipé tremendamente. ¿Con qué expectativas están viviendo la apertura de esta noche? Debut. Contentos, ansiosos y, bueno, felices porque el hecho de llegar hasta acá, que hemos hecho un montón de cosas a pulmón, cumplir este sueño es muy lindo. La experiencia vivida, el convivir acá con los alumnos, con la familia, ha sido una grata convivencia y experiencia, ¿no es cierto? Una apertura que a mí me da muchísimo orgullo, que nació desde acá, desde la radio, que hicimos los sorteos y todo para que, en conjunto, las academias lleven la bandera de Calamuchita bien en alto y la planten en el centro del campo de Doma de Cosquín. A mí particularmente se me llena el pecho de orgullo y lo quiero disfrutar mano a mano con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Trif. Y bueno, eso, estamos ahí con todas las expectativas, con toda la ansiedad, obviamente esperando la hora. Por el momento, nervios no. No sé cuando llegue el momento, cuando sea el despliegue. Por ahora estamos preocupados en el vestimenta, en el maquillaje, en el peinado, bueno, ellos en sus cosas, con la ropa. Ahora, como que estamos más ocupados en eso, yo creo que más llegando a tipo 5, 6 de la tarde, ahí van a, como que los nerviositos van a estar a flor de piel. Pero vamos a poner todo de nosotros, a disfrutar y bueno, ponernos la camiseta de nuestros pueblos. Así que bueno, felices. Yo creo que esto es inolvidable, no nos vamos a olvidar nunca. No solamente que no se va a olvidar, sino que encima están marcando ya y viajando bien sentado precedente, que de acá en adelante existe seriamente la posibilidad de participar todos los años, porque la representatividad ya está dada. Sí, hay gente que este es el cuarto año consecutivo, nosotros la primera vez, bueno, Gabriel no, él ya ha participado. Sí, esta es la segunda vez que nos participamos con Julio, y bueno, obviamente hace 10 años fue la primera participación. Este año se vuelve a dar también, así que ojalá que el año que viene se pueda seguir dando. ¿Cuántos es que están en Jesús María ya preparando todo, haciendo las pruebas de campo, no? Porque hay que tomar también, así como se prueba un escenario para medir los espacios, esto está multiplicado por mil, pero lo mismo, cada uno tiene que ocupar su espacio, intuyo, ¿no? Sí, llegamos el día martes, bueno, empezamos los ensayos tempranos, son de 5 de la mañana, 5 y media, hasta las 10 de la mañana, después de la noche, las 5 de la tarde, capaz que hasta las 10, 10 y media de la noche, todos los días, sí. Esta mañana se ensayó también de las 5 hasta las 6 y media, y bueno, después nos dieron descanso. Si no, después con el sol se hace insoportable estar justo en ese momento, el mediodía se ha puesto muy fuerte. El cansancio, todo, sí. ¿Cómo pinta el clima para esta noche en Jesús María? El clima está hermoso. Hermoso, está más tranquilo que allá. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Buenísimo. Bueno, a través de las redes Play lo van a poder ver, ustedes ya se van a poder conectar en segundos nada más, ya les vamos a estar compartiendo el link para que lo compartan también con todas sus familias y amigos. Desde todo Calamuchita les dejamos tremendamente abierto el corazón que la rompan esta noche y que el folclore y la danza se unan en el festival de festivales, que es el festival mayor del folclore como lo que es Jesús María. Sí, sí, sí. Ahí estaremos explotando de emoción, de alegría y bailando, que es lo que más nos gusta. Por eso estamos acá. Bueno, en el final los dejo para que cada uno saluda a sus localidades y le mande a los suyos un abrazo muy grande. Bueno, empezó vos. Bueno, realmente, o sea, la municipalidad, a todo el pueblo de Santa Rosa quiero agradecer, porque se portaron muy, muy bien, nos apoyaron en todo. Y bueno, ojalá que nos puedan ver esta noche. Estamos en el sector del Palenque 2, más o menos, en la fila 4, entre la cuarta pareja y la séptima pareja somos los bailarines de Calamuchita. Bueno, y yo agradecer a mi pueblo también, al intendente nuevo que tenemos, Joana, a los chicos, al secretario de Turismo, a todo el pueblo, a la familia, por el aguante, porque hemos dejado a nuestros hijos, al cuidado de nuestras familias. Así que, bueno, a ellos más que todo agradecer por esto, por acompañarme, por aguantarme. Y bueno, desde ya, gracias a las familias que nos han acompañado, que están acá con nosotros también. Su apoyo es muy importante. Los chicos también se sienten acompañados, ¿no?, felices, porque su familia ha venido también. Así que, bueno, gracias a todos, al pueblo, a los pueblos vecinos, parientes, amigos, a todos que han colaborado con nosotros para que podamos cumplir este sueño. Gracias, gracias, de corazón. Qué lindo, qué lindo, un orgullo tremendo, que la rompan esta noche, que salga todo genial. Abrazo gigante. Gracias, gracias. Saludos. Chau, chau. Ya sabés, eh, esta noche ponés la tele, no te lo podés perder, eh. Enero en la piel, el vagual ya está relinchando, nosotros vamos a vivirlo directamente de primera mano, bien cerquita a través de las redes Play, como siempre. Nos quedamos con los chicos de Destino San Javier, sí, sí, obviamente. Abrazo, abrazo.